¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, me vuelve loca, ¿sabes? ¿Hay algo que deberías saber? ¿Estáis peleando? No. Ya, normalmente no es así. ¡Oh! ¡Familia de bingos! Pesalo que si no se cabrea. Es mi madre, así que sin lengua. Oye, ¿tu madre raya coches? No, claro que no. Eso es imposible. Pues ahí fuera hay un chofer de limusina que quiere denunciar. Bueno, ¿en serio? Esa es mi bata. Lo siento, no he encontrado las toallas. Y eres tan... Tengo que irme, ¿vale?